Ahora mismo estamos viendo el mapa del sismológico de los Estados Unidos y estamos viendo la zona donde se habrían dado estos sismos, al menos cinco de ellos, varios de ellos en Perú fueron de una magnitud arriba de cinco, o sea una magnitud pues que podría considerarse algo fuerte, algo importante, sobre todo pensando en que algunos de estos sismos pues fueron con profundidades, por ejemplo ese de 5.3 de 10 kilómetros, aquí está otro de 5.5 de 10 kilómetros de profundidad, otro sismo de 4.8 con 10 kilómetros de profundidad, otro sismo de 5.1 con 4, este es muy superficial, este sismo de 5.1 con 4.1, 4.8 kilómetros de profundidad y este otro sismo de 4.8 en Perú también de 10 kilómetros de profundidad, son pues ya cinco sismos, casi todos de magnitud. Se me hace bastante curioso y muy superficiales, vamos a esperar a los comentarios a ver qué nos dicen los amigos que viven por allá, si los habrán sentido o si simplemente están lejos de territorio habitado, ya nos estarán comentando aquí la comunidad que está por allá por Perú, les mandamos un fuerte saludo, pero si nos sorprende esta actividad que se ha dado en aquella región, está interesante, digo sobre todo porque tiene, o sea, puso mucha actividad en lo que es Argentina, Chile, bueno, cerca de Chile y ahora se da esta actividad pues en Perú, estaremos atentos a ese punto mientras vamos pues a otro asunto importante.